¿Qué tal? Yo soy Mateo y tú miras GNI. Watch Dogs va a GameStop y más tiendes cerca de ti. Destiny's Beta tiene espera por PS4, Xbox One, PS3 y Xbox 360. Los dos videojuegos van a jugar 1080p y 60fps. Watch Dogs va a vender 20 y 7 de mayo. Disney va a vender el 9 de septiembre. Está todo por hoy. Gracias por miras.